Buenas tardes, bienvenidos a todos los telespectadores de Gaming.es a la emisión de los cuartos de final España-Francia de la Euro en FIFA 12. Y les doy la bienvenida, soy Marcelo López, quiero introducir a mis compañeros Hugo Sánchez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y a la invitada especial de hoy, que es The Special One, José Mourinho. Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Los aficionados de Real Madrid van a disfrutar de mis comentarios sarcásticos. Bueno, ahí está el partido que comienza el trenecito Xavi Alonso con el hijo del portero. Ahí Busquets, Busquets que la busca a la derecha para Silva, Silva. Ahí está Silva que la toca con Busquets, Busquets que devuelve, está en banda derecha, la devuelve para Silvita. Silvita que la toca al centro, a centro para Xavi, Xavi que la busca, busca Xavi Alonso que está en el centro, busca a la izquierda. Esta chico del Alba, viene, viene, viene Alba que cruza todo el centro y la tiene ahí Xavi. Xavi que la toca con Busquets, tira la pared, no, no, no encuentra, Busquets da la vueltecita, gira, gira, la perdió, una rina, 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 rina. Ahí está Benzema, Karim, y ahí está Maludá, Maludá, Maludá que la lleva, la lleva para Nari, Nari, que la busca, busca Karim Benzema. Ahí está el blanquito, el del Real Madrid, la busca, ahí está Riveri, 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 Caracotada. Ahí está mi amigo, mi amigo de Loguni, donde está la busca abajo. Ahí está Karim, 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 y paró Casillas. Bueno, vemos que el partido a primera ocasión de Francia y primer disparo a puerta de Nasri, que ya vemos que Francia viene con ganas hoy. No, no, creo que, de quién es que salva once Benzema, Benzema va a ser la clave del partido. Ahí está, bien, bien, Iniesta, Iniesta que la busca, busca, Busquets, 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 para Iniesta, Iniesta, ahí está el blanquito. Calice para todos, ahí está Iniesta, Iniesta que la busca con Fernando Torres, Torres que está a la izquierda. Ahí la toca al centro para Iniesta, no, la perdió, ahí está Rami, Rami con cara cortada, Scarface. La busca al centro para Nasri, Nasri que se gira, se gira y devuelve para Ribery, Ribery que ha dado la cala, ahí está Nasri, Nasri que devuelve. La tocó mal y recupera Jordi, al va al centro para Xavi Lonzo, el capitán, el capitano, capitano para Xavi, Xavi, Xavi Almirante. Para Busquets, Busquets que está buscando, sigue buscando, ahí está Silva, ahí está Silva, venga, dale Silva. Ahí está con hebrada de lateral izquierdo, ahí está Busquets, Busquets que está buscando el vértice del área para Xavi, Xavi que pisa área. Xavi que sienta, Xavi que entra, 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 oh, despegó la defensa, sale Ribery rapidito, despegó Rami con todo y la mandó a zona de Jordi Alba. Aquí controla en el ciclo central para Xavi Lonzo, Xavi Lonzo que está bien, bien, bien posicionado, tocando al centro. Comentarista, ¿alguna opinión de los que llevamos de partido? Don José primero. Bueno, los partidos son un poco coñazos, porque no van arriba, no marcan gols y bueno, ahí han tirado de 50 metros y tendrá que ser un jugador de aquel equipo. Pero el Real Madrid, pues, pues. Bueno, mi opinión es bastante más, bastante más optimista, ¿no? Con cara al Real Madrid que se... Uy, uy, que me lío. A la selección española que se sigue dominando, pues acabará marcando. Ahí está Benzema, Benzema que la tiene así, se gira, da la vuelta, bendita, ahí está Narri, Narri, Narri que se gira. Ahí está Buque, Buque, Buque buscando, oh, falta. Hizo falta, sacó Shakiro, Shakiro con Buque, Buque que la busca al centro para Xavi, el almirante, bien con la Buque, buscando al hijo del portero. Ahí está con Xavi Alonso, el trenecito, el trenecito, busca a Xavi Alonso. Xavi Alonso de nuevo con Buque, Buque, y devuelve para Torres. Torres que está, abre izquierda para Jordi Alba, ahí está Jordi Alba por la mañana, viene, 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 la toca para Inietita, Inietita. Calicé para todos, Calicé para todos. Calicé para todos. Vamos, Calicé, 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 la toca al centro. Ahí está Torres. A puntito de marcar España. Bueno, vemos que la presión, la posesión somnífera que hace España, ¿no? Echó un poquito de lado a los amigos de los camiones franceses. Y ya, pues, entraron en contacto, ¿no? El chico de Calicé con el Pesci. Y ya hicieron ahí una trencita. Y bueno, tuvieron la ocasión de marcar el primer tanto del partido. Ahí está Scarface. Scarface busca al centro, Ana Reina. Enrique busca a Karim Benzema. Benzema, ahí está el chico del Madrid que la toca, recorta atrás para Diaby. Llega, llega. ¡Oh! Cerquita de marcar Francia. El primer gol del partido. Como ves que entra en juego un jugador del Real Madrid. O sea, hacen jugados a través de Karim Benzema. Es un mejor gato del mundo. Bueno, ahí tenemos a Silva. Silva que la tiene. La tiene Silva. Silva, Silva, Silva. Silva. Silva bien para Torres. Torres que está en la derecha. Recorta a Torres, 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 Torres. La puede tocar al centro. ¡Oh! Y ni está. ¡Gol! Gol, 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 gol de España. Marcó Calicea para todos. 1-0 España, Francia. Minuto 41. Golpe de moral. ¿No, chicos? Bueno, pues golpe de moral de España para hacer esos goles que les gustan, ¿no? Llamar, pues, goles de psicólogo que se hacen siempre, pues, al final de las partes. Bueno, pues, seguimos el partido. Está Diaby. Diaby que la busca en la banda izquierda, en el centro para la banda izquierda para Ebrard. Ebrard que la busca con Maludá. Que Maludá. Que Maludá. Que Maludá. La toca atrás para Mese. 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 Una canción. La toca al centro para Diarrá. El bueno. Alú Diarrá. Ni Malazana. Ni Malazana. Culito de rana. Ahí está. Narri. 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 Que la tiene a la derecha. La tiene a la derecha. Narri. Que la centra. La busca a la Karim. Mese. Mese. De pegó Piquetón. Piquetón. Shakiro. De pegó. Y saque de banda para la selección francesa. Ebrard. Ebrard que la toca bien. Un cortito para Maludá. Que Malud. 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 Eres. Malud. 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 Es buena cantante. Pero ahí está Mese. 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 Casillas. El Angelito. Es que es un portero fantástico. Es el mejor portero del mundo. Sin duda alguna. Bueno. Yo creo que no hubiese metido 38 goles la temporada que hice el récord. Si hubiese estado enfrente de un portero como Casillas. Ahí está. Ahí está. Es Francia. De Arra. De Arra con Arrí. Por encima el larguero. Y se acabó el primera parte. Llegamos al final del primer tiempo con 1 a 0 España. Francia. ¿Alguna opinión muchachos? Bueno. Vemos que el primer coñazo de la primera media hora es un puto coñazo. Pero no pasa nada porque ahora ha marcado un gol a España. Que está jugando fantásticamente bien. Y nada más. Poco más. Se puede reseñar por el partido. Bueno. Pues yo no tengo mucho más que añadir a lo que dijo Don José. Vemos que la posición está igualada. Pero Francia tiró más a puerta. Bueno. Pues ahí está todo. Vamos con unos momentos comerciales. ¡Ey! ¿Eres de esos que timaron con la PSP? Pues aquí tienes la nueva versión PS Vita. Tenlo todo lo que tienes en PS3. Pero en un formato más pequeño y cuco. Para jugar en el camping y en la playa. Pero cuidado que se raya la pantalla. Dios mío. Qué guay. Cómpratela. PlayStation Vita. ¿Qué? ¿Que no tienes suficiente? Pues mira. Por el mismo precio que te cuesta una PlayStation 3. Incluso un poco más cara. Tienes lo mismo que tienes en la PlayStation 3. Pero portátil y tocable. Dios mío. Tócame las tetas. ¿What? Pues como lo oyes chico. Tócame y tócame y vuélveme a tocar. Eres más inútil que un Real Pad. ¡Cómpratela! PlayStation Vita. Les damos la bienvenida de vuelta al partido de España-Francia. Con 1 a 0 en el marcador. Saludamos a nuestros comentaristas Hugo Sánchez y José Mourinho. Y damos la bienvenida al tercero que ha llegado un poquito tarde. Michael Robinson. Bueno, la primera que te das gracias por las invitaciones. Segundo, quiero abrir los colos para ver el galón Paco Tare. Bueno, ahí estamos. Vuelta al partido. Narrí. Narrí al centro. Con Karim Benzema. Karimcito. Karimcito. El gato. Rey León. La toca a la izquierda. Le va a ganar la espalda a Maludá. Le va a ganar la espalda a Maludá. Verbeloca. Verbeloca que se hizo duro. Se hizo fuerte el juego de los tronos. Ahí está bien. De peina. Sabia Alonso. Pero la roba a Riveri. Ahí está el chiquito de Loguni. Loguni. Ahí está Scarface. Scarface la centra. Despegó Shakiro. Digo, Shakiro Casillas. La tocó atrás. Carbonara. Gracias. Ahora ahí está bien Silva. Silva que la toca con Busquets. El hijo del portero. La toca para el Chucuchu del tren que viene. Xavi Alonso. Trencito de mercancía. Que la toca a la izquierda para Xavi. Jordi Alba. Alba que la toca a Inieta. Inieta al centro. De vuelta para Xavi Alonso. Xavi Alonso que busca el cambio de sentido. La busca bien para Arbeloca. Arbeloca que controla como una loca. Bien lo tiene para David Silva. Silva que la controla. La toca de primera. De primera para Xavi. Xavi. El almirante. El almirante que la toca al centro. Centro con Xavi Alonso. Xavi Alonso que busca. Se gira. Se da la vuelta. Tira a la izquierda. Ay, Inieta. La va a buscar. No. Vuelve a girar. Xavi Alonso. La toca para Xavi. Xavi. Xavi Hernández. Que la toca bien. Bien con Fernandito Torre. Torrito. 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 Ahí está. Que la puede perder con Mese. Saque de esquina. ¿Qué te parece este cambio? José Mourinho. Hombre, Busquets es más malo que España en Eurovisión. Yo creo que César Bregas le da un toque especial. Ahí está Xavi Hernández que va a botar el córner. Va a tirar el tiro de esquina. Tiro de esquina. La saca. Ahí está. Remate. Piqué. Piqué. Al palo. Torrito. Gol. 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 De la niña. Eh, Torreta. La Torreta. El que nunca hace nada. El de la Pessy. El de Fuenlabrada. El que costó 50 millones. Ahí está. Marcando. Un gol decisivo para España que les ponen de momento en semifinales. Bueno, qué bien hizo Torres, ¿no? Como hace un buen delantero centro matador que hace. Llega al segundo palo, ¿no? Siempre en los corners para que en todos los tiros de esquina siempre se pueda generar una segunda jugada. Y ahí estar, pues, con la caña pescando, ¿no? Agarrando todo lo que puedas. Todos los salmones que quieras. Regresamos al partido. Ahí está. La llega. Va a llegar Maludá. Va a llegar Maludá. La tocan cortito. Cortito Panarrique. Recorta. Recorta. Tiene atrás. La toca atrás para Riveri. Riveri que llega a la frontal. Espejo Xabi Alonso. Xabi Alonso que la toca con Xavi, Xavi, Xavi. Que la ha hecho mal. Pero la recoge Silva. Silva que la torre. Torres que la busca. Busca Silva. Silva que corre. Corre con Ebrard. Corre con Ebrard. Ahí está Silva. ¿Qué le viene? Le viene Rami. Pero se abre Silva. La de coge meses. Saque de esquina. Atención que puede llegar el tercero de España. Y cambio. Muy bien. A mí Gorkov me gusta porque no está ni en la Eurocopa. Y ha venido nada más que para este partido. Espejo excepcional. Ahí está. La bota Xavi. La brota la frontal. La despega Riveri. Riveri que le agarra Benzema. Ahí está Arbeloca. Arbeloca que sale. Sale. Sale de atrás. Tienen que salir todos los defensas. Bien. Bien para Fabrega. Que está en la frontal. La toca para Sabi Alonso. Sabi Alonso que recorta. Recortito. La toca. La puede tocar. La puede tocar. Se gira Sabi Alonso. La toca Fabrega. Fabrega. No. Sale de Abidia. Bien que la toca para Benzema que está solito. Ahí le entra por la derecha. Bien Riveri. Ahí está Riveri. Que Riveri. Oh Dios mío. Qué lujo. Lujo. No vale para nada. Se va perdiendo. Chaña que la toca al centro. Para Gurkú. 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 Que la pone bien para Riveri. Que puede llegar. Puede llegar. La puede poner. La centro. Ahí está Riveri. Afuera. Bueno. Se sigue enterando así. La gente de atrás de la batería va a tener que llevar cascos. Bueno. Se prepara un cambio. Creo que se va a ir el comandante. Sabi Alonso. Sí. Sabi Alonso por Javi Martínez. Que bueno. ¿Qué opinas de Javi y José? Bueno. Pues sabes. Un gran jugador. No es tan bueno que un Chame Alonso. Que es el timón. De aquí. Bueno. Pero. Seguro que sale bien. Estamos intentando estichar para el Real Madrid. Esa temporada. Ahí está Javi. Javi la pierde. Fabrega. Fabrega toca al centro. Para el Xavi. 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 Que la abre a la izquierda. Para Iniestita. Calizé. Calizé. Que toca con Martínez. Martínez. Que está Torres. Torre. Para Lloris. Depejo para Ebrard. Ebrard que la saca cortita para Gurkú. Grandote. Grandote. De Gomí. Gomí. Pero no llega nadie. Ahí está Fabrega. Que la toca al centro. La centro para Arbeloca. Arbeloca que se gira para Xavi. 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 Xavi que recorta. Torre. Xavi. La toca atrás para Fabrega. Fabrega que devuelve para Torres. Torres que toca. Abre la izquierda para Jair Martínez. Llega ahí. El Torete. El Torete. El Torete. El muro. La se da la vuelta. La ha hecho bien para Fabrega. Fabrega que apunta a la pizarra. Fabrega. Ramí. Hizo un recorta. Y pega. Y se la echó. Fuera. Para Diabidi. Había quebrado a Urkú. Urkú que la ha hecho larga. Larguísima. Para Benzema. Que parecía que estaba fuera del lugar. No me da la impresión. Parecía que estuvo rápido. Más que fuera del lugar. Bueno. Esto se va. Se está quedando. Cinco minutos. Cinco minutos. Y se va a acabar el partido. Yo creo que no va a Dani. No sé qué era un poco de descuento. Bueno. Ahí está. Fernando Torres. Torres. Con el... Ay. La robó. Ebra. Fenómeno. Fenómeno. Que la despeja. Largo. Salta Arbeloca. Que la gana. Bien. Arbeloca. Está inconmensurable. Hoy. Fabrega. Fabrega que sigue. Sigue con Fabrega. Fabrega que continúa conduciendo. Conduciendo para Arbeloca. Arbeloca que la toca al centro. Bien. Para Xavi. Que avanza en metro. Avanza en metro. Para Xavi Martínez. Gavi Martínez que la toca para Xavi. Xavi que tira a la derecha. Ahí a Bisilva. Que devuelve para Xavi. Ahí está Xavi que la quiere devolver. No. La sacó Ebra. Bravo. Bravo. Para Ebra. Para Ebra. Para Ebra. Se acabó el partido. España gana. 2-0. Se la verá con Portugal. De tu alma. José Mourinho. Bueno. Veremos que tal España contra Portugal. ¿Por qué me quito? Porque tiene a Cristiano Ronaldo. No se sabe cómo va a reaccionar. Bueno. Despedimos a Michael Robinson. Muchas gracias. También a José Mourinho. Hasta la próxima. Amigos. Y a Hugo Sánchez. Hasta la próxima. Amigos. Nos vemos en Gamey.es.